No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de Crypto Trading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. Bitcoin, se habla de Bitcoins en los medios, se habla de Bitcoins todo el tiempo. No sabemos bien qué son los Bitcoin, pero ya hay gente que lo pondera como una especie de alternativa monetaria. ¿Vos crees que es posible en Argentina esa discusión? A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa. Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a las personas de bien con el impuesto inflacionario. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. El dinero es una invención del sector privado para resolver problemas, digamos, de lo que tiene que ver con una economía de truco, que sería la doble coincidencia y la indivisibilidad. Y después aparece el papel, digamos, como una cuestión de portabilidad. O sea, porque en realidad vos tuviste distintas monedas. O sea, tuviste el lino, el trigo, digamos, la sal. De ahí viene salario, de ahí la superstición de si se cae, la sal en la mesa. Y eso evolucionó y las monedas que eligieron los agentes, ¿qué fueron los individuos? Eligieron la plata para las transacciones chicas, el oro para las transacciones grandes. Y eso después, digamos, como era un peligro cargarlo, entonces, ¿qué hacían? Lo dejaban depositado y se llevaban un comprobante de que estaba eso ahí. Y después, en 1445, digamos, en el primer congreso de Génova, digamos, los estados se apropiaron de, digamos, de tener la exclusividad para poder emitir. Ese es que es el curso forzoso, que esta es la clave. ¿Por qué? Porque el curso forzoso es lo que le permite a los políticos robarte con el impuesto inflacionario. El bitcoin, digamos, tiene un algoritmo y un día va a llegar a una determinada cantidad y no hay más. Y puede competir con otras monedas. De hecho, compite contra Ethereum, compite contra otras. ¿Y qué es lo interesante? Que es la vuelta al sector privado. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que los estados no te van a querer ceder que el curso forzoso. Porque del curso forzoso te estafan con el impuesto inflacionario. Entonces, el bitcoin es la reacción natural frente a la estafa que son los bancos centrales y que el dinero vuelva a ser privado. Y la contracara es que los políticos ladrones no te van a permitir ir contra el curso forzoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés economías con alta inflación y el problema de la estafa es más claro, entonces hasta podés discutir, como planteo yo directamente, eliminar el banco central. Javier.